Ante la alteración del orden al interior del Cromi por una riña registrada allí, hizo presencia en el lugar la personera delegada para los derechos humanos, abogada Amparo Parra Sarmiento. Aparentemente había una situación donde tenían a una de las profesoras como rehén, nos acercamos y ya la Policía Nacional tenía controlada la situación. Sin embargo, se constató a través de unos videos que grabó uno de los funcionarios del Cromi y se evidenciaba cómo uno de los muchachos que se encuentran aquí en el establecimiento intentaba forcejear unos candados para salir de las celdas y de esta manera propiciaba la alteración del orden al interior. No, no hay menores afectados, pero sí una de las profesoras estuvo como rehén, se desmayó en ese momento, pero ya todo está controlado. La personera delegada confirmó que al interior del Cromi una persona fue tomada como rehén por los menores amotinados. No tengo específicamente qué fue lo que pasó, pero sí se desmayó, yo me imagino que por los nervios del momento, me imagino que al estar rodeada de los muchachos de una manera tan agresiva, hay uno de los jóvenes que se encuentran muy molesto con una de las muchachas que está ahí, me informan que siempre sucede esta situación cuando hay femeninas en el establecimiento. Se logró controlar la situación, aparentemente la situación viene de antes, de afuera, son problemas personales de ellos, sin embargo ya se aprovechó la presencia de la policía, de la institucionalidad para hacer los cambios al interior del establecimiento y se logró que haya orden al interior. A esta hora la situación en este centro de resocialización es de normalidad, según informe de las autoridades.